Bueno, viste que el furor Messi es impresionante en todo el mundo. Yo lo pude vivir, lo pude palpar, decir cuántas culturas tan distintas, pero levantan la bandera argentina en nombre de Messi. Es impresionante, impresionante. Bueno, vamos a ver lo que hicieron unos hinchas iraníes. A ver, ¿qué hicieron? Mirá, por el amor a Messi, a ver, ¿podemos ver el video? Mirá la gigantografía. Escuchá la música también, ¿no? Ah, perdón, yo que equivoqué, lo tomé como iraníes. Ah, es de la India. En un pueblo que se llama Pulabor, creo que se pronuncio así, es un pueblo muy pequeño de la India donde colocaron esta gigantografía de Lionel Messi en el medio del río. Bueno, vieron que yo les conté que justamente allí en la finalísima había todo un sector en una de las tribunas que eran de hinchas indios que habían llegado allí para alentar a la selección. El furor que tienen por la Argentina en la India es increíble, en Bangladesh también, lo hemos contado, que aparte son países con un montón de gente, de población. Sí. Y en este caso, claro, un pueblo chiquito, no veo el río, o sea, ¿al agua lo van a tirar a esto? No, lo han parado. Es una gigantografía que la llevaban para ponerla allí en el río, obviamente, para poder estar como presente en este espíritu mundialista y tenerlo... Mirá, ahí está. Ah, mirá, ahí se ve. ¿Se ve? Claro, sí, sí, ya vi, ya vi. Es enorme, el enorme Messi en medio de ese río. El enorme Messi, bueno, claro, los vuelve locos, se juntan a ver los partidos de la selección argentina. Son países que tienen este fenómeno, son muy futboleros, pero al no tener tanta presencia en los mundiales o en el fútbol grande, agarran cosas foráneas. Así como los indios y los bangladesíes, Argentina y Messi, en África, por ejemplo, usted va a ser África y tienen programas de radio, así como la Ovación 90 de Ghana, y hablan de la liga inglesa. Claro. No hablan tanto de su liga como de otras importantes. Tienen todo un programa para hablar de si ganó el Arsenal, por ejemplo. Sí, ustedes saben que lo particular de esto es que, como es un pueblo muy pequeño, casi todos los vecinos participaron en trasladar la gigantografía. O sea, todo el pueblo ahí. Casi todo el pueblo, claro, porque era muy llamativo y es un pueblito muy chiquito de la India, pero la verdad es que querían honrar al Rosarino Messi de esta manera, colocándolo con esta gigantografía en medio del río. La verdad es que dice que se ve a kilómetros de distancia de lo grande que es, ¿no? Y ustedes pueden percibir, porque miren los que los trasladan, ¿no? En cuanto al tamaño, en relación, bueno, sí, se ve que es enorme, miren. Bueno, impresionante. El gigantógrafo gigante, quise decir, impresionante. Bueno, ahí está, lo que está despertando. Qué susto, qué susto, y ahora lo vamos a hablar con Tanito, que con el Dibu. Ay, yo también me asusté. Bueno, es que hay varios sustos. Ay, que por favor, ¿cómo estamos llegando ya? Los Chelsea. No los hagan jugar más. Francia perdió a poco. Yo no sé hasta cuándo se va a jugar. A Messi le quedan tres partidos todavía. No, por favor, te lo pido. No, basta, basta, basta. Que se hagan los lesionarios y se vayan.